Tu eres mi princesa, tu sirviente soy yo, el destino divinio, a este espada de gemelos, si para protegerte malvado de vos ir, lo haré, sin dudar el tirano yo seré. Nacimos juntos bajo un bello cielo azul, las campanas de la iglesia dieron su bendición, pero la familia fue lo que nos separó, y el futuro de los dos la codicia dividió. Incluso si la gente en tu contra está, tus enemigos en Dios se convertirán, yo siempre contigo me encontraré, estaré a tu lado, yo te protegeré. Tu eres mi princesa, tu sirviente soy yo, el destino divinio, a este espada de gemelos, si para protegerte malvado de vos ir, lo haré, sin dudar el tirano yo seré. Cuando realité, viajé a otro país, una hermosa chica que tuvo mi atención, con una mirada amable y dulce me soñó, y sin poder evitarlo, ella me enamoró. Pero si el deseo de mi princesa, no verá a esa chica nunca más, yo lo dejaré y aliviaré su pesar, pero porque no puedo dejar de llorar. Tu eres mi princesa, tu sirviente soy yo, el destino divinio, a este espada de gemelos, ya me dijeron en la vida, con mucho amor yo te veros reír, y el sol me hace mi feliz. En poco tiempo el nuevo llegará a tu fin, y la gente llena de ira nos atacará, si ya no corremos evitar lo que vendrá, no te debes preocupar, la culpa mía será. Ahora me la que digo, pa' que quedará, tienes que escapar y a lo mirar atrás, no te debes preocupar, todo bien no es ganar, son los padres y los juventa no se darán. Ahora soy la princesa, el que te va, tú serás, el destino divinio, no te debemos continuar. Si tuviste igual nada, no te preguntes más, mi vida podrá ver, y así tú no morirás. Hace muchísimo tiempo en aquel lugar, exigió el reino de una mala humanidad, y en el castillo estaba para gobernar, mi querida hermanita, quien amo sin dudar. En tus ositos te quieren morir, y así me estaré cuidando de ti. No me importa si mi vida creo que al estar la jaue pasará, ya no debes llorar. Tú eres mi princesa, tu siguiente soy yo, mi destino divinio, a este colegio. Sin palabras de mí, tengo al barrio de tu ser, no haré sin dudar, en ti la no lo seré. Si algún día volverá a nacer, desearía jugar contigo una vez más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!